Amigo, muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde la calle Josefa Ortiz de Domínguez en la colonia Bicentenario, en San Vicente, Nayarit. Donde es un momento de reportar a una persona lesionada con arma blanca. Una persona que se encuentra dentro de un domicilio donde esta persona está tratando de quitar una lona para tapar su casa para que no salga nada de lo que está sucediendo ahí adentro. Se informa de parte de la policía que al interior se encuentra una persona lesionada, una persona lesionada con arma blanca. Al parecer por una riña se desconoce en sí qué fue lo que ocurrió aquí en este lugar. Solamente solicitaron la presencia de la ambulancia y de la policía municipal. Al interior se encuentran los paramédicos en esta zona donde, como usted puede apreciar, se están tapando con una lona al interior donde, pues, se encuentra la persona lesionada. Se sabe, se conoce, aunque traten de ocultarlo, se conoce que adentro de la casa está una persona lesionada por arma blanca, de la cual se desconoce su estado de salud. Pero, pues, aquí está la presencia de la ambulancia de presión civil municipal y de la policía de Bahía de Banderas. Esta es la información que le traemos hasta el momento desde San Vicente, Nayarit, colonia Bicentenario, en Bahía de Banderas. Esta, pues, esta información se la estamos llevando desde aquí, desde el lugar de los hechos, la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Bicentenario de San Vicente, Nayarit. Pues, como puede usted ver, es una, se comenta que es una persona de sexo masculino, quien está lesionado al interior de esta casa. Ahí donde le estoy mostrando, donde están los paramédicos revisándolo, se desconoce hasta el momento que haya ocurrido, solamente se reportó que se trataba de una riña y que había resultado lesionado un masculino, al parecer agredido con un machete. Pues, el arma blanca, pues, se desconoce, pero la mayoría de gente comenta que esto fue, es que fue lesionado con un machete, el cual, pues, está allá al interior donde le estoy mostrando. Estoy mostrando ahí en esa casa, de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, de la colonia Bicentenario, donde, pues, está la persona lesionada por arma blanca. La ambulancia de protección civil, la PC-108, al mando de José Ramírez, son los que arribaron aquí al lugar para tomar nota de lo ocurrido, para atender al lesionado. Mientras que la policía municipal, pues, arribó en esta unidad para tomar nota de lo ocurrido. Bueno, se dice que el reporte lo hicieron a los números de emergencia del 911, donde informaban que se había registrado una riña aquí por la calle Josefa Ortiz de Domínguez, entre calle Reforma, en la colonia Bicentenario, en San Vicente, Nayarit, donde, le comento, pues, había resultado lesionada una persona de sexo masculino que está allá al interior. Vamos a acercarnos aquí a esta zona, donde, pues, dice la familia que no podemos transmitir ni tomar fotos de esta zona, pues, lamentablemente, pues, estamos cubriendo un hecho que ocurrió aquí y estamos en la vía pública. Estamos en la vía pública y, pues, mientras no violemos los derechos de las personas, pues, estamos llevándole toda la información que ocurre aquí en este lugar, en este domicilio de San Vicente, Nayarit, colonia Bicentenario, en la calle Josefa Ortiz de Domínguez. Vamos a, pues, a retirarnos un poquito. La familia está renuente. Vamos a retirarnos un poquito de esa zona. Solo le comento, ya está la policía municipal aquí en el lugar. Está la ambulancia. Los paramédicos están atendiendo a la persona allá al interior de la casa. Y, pues, solo se sabe que es un masculino que está lesionado, que al parecer fue lesionado con un machete, con un arma blanca y que está siendo atendido por los paramédicos dentro de esta casa. En un momento le vamos a dar más información. Vamos a retirarnos del lugar, ya que, pues, nos están pidiendo que no nos acerquemos y no lo vamos a hacer. Pero, pues, es la información que les estamos llevando hasta el momento. Muy buenas noches. Les seguimos informando en unos momentos.